Hola, soy Jorge Guardia, expresidente del Banco Central. Tengo que compartir con ustedes una gran inquietud. Uno de los asesores, de Fabricio Alvarado, ha dicho insistentemente que hay que devaluar hasta un 20% el Colón. Eso es muy peligroso. Los efectos económicos y sociales serían prácticamente desastrosos. Subiría la inflación en detrimento de los más pobres, enriquecería a los más adinerados, afectaría a más de 500.000 personas que tienen deudas en dólares y que no ganan en esa moneda, y pondría en peligro la estabilidad del sistema financiero nacional. Después se quitó. Obviamente le jalaron el aire. Y dijo que lo haría gradualmente. Pero a mí no me engañan. Esa persona por más de dos años ha venido en una campaña pagada para forzar al Banco Central a devaluar y favorecer a ciertos grupos. Dice que el supuesto tipo de cambio real se rezagó y debe subirse a la base de 100 para restablecer el equilibrio. Pero eso tampoco es correcto. La base del tipo de cambio es muy vieja. Data de finales del siglo pasado y las cosas han cambiado. El tipo de cambio de antes, el tipo de cambio real, no significa que sea el mismo de ahora. La economía ha cambiado, se ha diversificado, ha mejorado la productividad y la producción y tiene una base exportable mucho mayor. Además, las entradas de capital financian con holgura la balanza de pagos. La mayor falacia es que el Banco Central ha perdido 1.200 millones de dólares para evitar que el tipo de cambio suba. Si se comparan las reservas que había en mayo del 2014, eran 6.648 millones de dólares. Hoy, suman 7.100 millones de dólares, excluyendo el financiamiento proveniente del FLAB. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que en el gobierno de Laura Chinchilla se aprobó una emisión de euro dólares por 4.000 millones de dólares, que se iban a girar 1.000 millones por año. Conforme se hacían los depósitos en el Banco Central, las reservas subían, pero conforme el gobierno bajaba, los depósitos iban descendiendo. ¿Por qué bajaban? Porque el gobierno necesitaba utilizar esos recursos para el gasto corriente en ausencia de una reforma fiscal. Eso se nota claramente en el siguiente gráfico. Aquí se pueden notar claramente las reservas sin depósitos del gobierno y las reservas totales. Pueden ver ustedes que las reservas totales marcadas en la línea azul suben muy rápidamente, más o menos en mayo del 2012. Es cuando se hace la primera colocación de las reservas, pero rápidamente empiezan a bajar. La segunda colocación de reservas, vean ustedes que vuelve a lanzar las reservas hacia arriba, pero de nuevo también empiezan a bajar. Y así sucesivamente la tercera y la cuarta. Lo interesante que quiero destacar en este gráfico es que al puro final, cuando ya se acabaron las emisiones de los euro-dólares, ya se equiparan las reservas totales con las reservas sin depósitos del Banco Central. Y lo interesante, vean ustedes, que también han venido más bien subiendo las reservas. Ahora, preguntémonos, ¿qué fue lo que sucedió en abril y mayo del 2017? Las circunstancias económicas, petróleo por ejemplo, comenzaron a variar en el segundo semestre del 2016. El tipo de cambio comenzó a variar, pero hubo un rezago en ajustar las tasas de interés y la gente comenzó a dolarizarse. En mayo, la gente se asustó, algunos aprovecharon el arbitraje de tasas de interés para comprar dólares y tampoco lo podemos negar. Hubo especulación. El tipo de cambio subió de 560 por un dólar a 590 por dólar. Claramente, ese no era el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, el Banco Central intervino y lo estabilizó, según se puede notar en el próximo gráfico. Este es un gráfico elaborado con cifras oficiales del Banco Central. Ustedes pueden ver que hay una parte en donde el tipo de cambio subió abruptamente en ese periodo de mayo-junio, pero cuando el Banco Central intervino, las cotizaciones se vinieron para abajo y el tipo de cambio empezó a mostrar ya niveles de mayor estabilidad y a un tipo evidentemente más bajo. ¿Cuál es la conclusión importante que nosotros sacamos de esto? Es que el tipo de cambio estaba ajustado a un nivel realmente de equilibrio con las pequeñas variaciones que se fueron dando en el transcurso del tiempo. Entonces, saquemos algunas conclusiones. La primera es que la política cambiaria ha sido bastante buena. El tipo de cambio se ha ajustado gradualmente, no era fijo, como maliciosamente decían. El nivel de reservas es suficiente para disuadir brotes especulativos. El Banco Central concentra la compra y venta de divisas del sector público no financiero para evitar precisamente cambios abruptos, pero sin afectar las cotizaciones normales. En estos cuatro años, las compras y ventas se han estabilizado y sin estimular volatilidad. Luego, ha habido estabilidad de precios y cambiaria en beneficio de todos. La producción se está recuperando y con las medidas fiscales propuestas por Carlos Alvarado, no habrá ninguna crisis fiscal ni cambiaria. Los costarricenses, entonces, pueden estar tranquilos. Carlos Alvarado, presidente.